En este video te voy a enseñar cómo puedes activar la calidad alta en todos los videos que puedes reproducir en YouTube. Ustedes saben que cuando vemos un video cualquiera, la calidad se ajusta de manera automática dependiendo de nuestra conexión a internet. Si tenemos mucha señal de Wi-Fi o de datos, o si tenemos poca, el video se va a ajustar de acuerdo a eso. Pero te voy a enseñar cómo puedes cambiar estos ajustes para que siempre tengas la mayor calidad y que los videos por defecto se reproduzcan en la mayor calidad posible. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos aquí a donde está nuestra foto de perfil, aquí debajo donde dice tú. Le damos aquí y luego vamos aquí a esta opción que es una llave de herramienta. Cuando entramos aquí, vamos a ver esta opción que se llama preferencias de calidad, justo aquí debajo de preferencias de video y audio. Le damos y vamos a ver que por defecto ambas opciones se encuentran en automática. Cuando vemos videos con redes móviles, o sea con nuestro propio internet, y cuando vemos videos con Wi-Fi. Independientemente de cuál de las dos seleccionemos, se nos va a abrir esta opción que nos va a detallar las dos. Calidad de video en redes móviles y calidad de video en Wi-Fi. La que vamos a cambiar es esta de aquí abajo para que nos dé la calidad más alta. Como puedes ver, hacemos clic y se seleccionó. Esto va a determinar de cada video cuál es la calidad más alta, como lo dice eso mismo. Y nos va a reproducir el video en la mejor calidad posible. Digo esto porque no todos los videos están subidos en la misma calidad. Hay videos subidos a 4K, hay otros que solamente a 1080, hay otros que todavía lo suben a 720. Entonces seleccionamos esto con Wi-Fi. Y efectivamente cada vez que cuando estemos conectados a Wi-Fi, reproducimos un video, este automáticamente se va a reproducir en la calidad más alta. Así que nada, espero que te haya servido. Si así fue, suscríbete para que no te pierdas más video tutoriales como este. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias por ver el video!